El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que las temperaturas en la región La Libertad llegarán hasta los 30 grados en los próximos días. Este fenómeno climatológico se acentuará debido a la falta de nubosidad y el calentamiento global. El verano culminó oficialmente el 21 de marzo, sin embargo a la fecha temperaturas lejos de disminuir han aumentado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología reportó que altas temperaturas continuarán hasta llegar a los 30 grados en los próximos días. El clima tropical propio que vive la región La Libertad es parte de un fenómeno mundial que se ve acentuado por la falta de nubosidad en la costa del país y el calentamiento global. Esta semana la temperatura ambiental estuvo por encima de los 25 grados centígrados. Pese a ello, según datos de la estación meteorológica de la UNT, calor irá en aumento conforme pasen los años. Entonces el continente se calienta más que el mar, de tal manera pues que se produce este fenómeno, pero no solamente es esto, acá debemos también echarle la culpa al calentamiento global, ¿no? Entonces hay un calentamiento global y ese calentamiento ya saben ustedes por la presencia, el hombre mismo contribuye a su calentamiento, de paso tenemos la presencia de fábricas, industrias, el parque automotor. Este mismo fenómeno hace que la sierra de todo el país soporte fuertes lluvias. El encargado del laboratorio climatológico recomendó a los trujillanos no guardar aún las prendas de verano, puesto que variación del clima permanecerá por algunas semanas.